Música En principio me quisiera que me dijeras cómo ha venido desarrollándose el campo de entrenamiento y qué significa esta pelea para ti Bueno, el campo de entrenamiento ha venido marchando bien Estamos cumpliendo todos los entrenamientos y todas las cosas que se nos han propuesto en la semana Y ya, estamos ya de semana para ir en Freddy Y desde el punto de vista boxístico desde el punto de vista de importancia de esta pelea entiendo que es un muchacho más alto más o menos con las mismas condiciones de Paul William ¿Has cambiado algo? ¿Han agregado algo adicional? ¿Han agregado algo adicional para esta pelea? No, lo hemos trabajado un poquito más en la preparación física un poquito más de fuerza un poquito más de potencia en los golpes Y yo creo que todas las peleas son importantes Por supuesto, claro Todas las peleas son importantes Luis, ¿tú crees que si hay algo que podríamos decir sobre esta pelea? Pienso yo que, como te dije antes No vamos a hablar de próximos rivales Hay que salir primero de esto ¿Te atrevería a darnos un pronóstico? ¿De la pelea? ¿De esta pelea? Sí Yo creo que la pelea va a 5 rounds 5-5 o 7 rounds Ahora está en tremenda condición La diferencia Lo que estaba hablando Usted con el de la pelea de Paul Williams En la pelea de Paul Williams Nada más lo dimos 7 semanas para entrenar Aquí ya tenemos 2 campamentos Porque tú sabes La pelea se echó para atrás Por la versión de Alberto Y en realidad Nosotros vamos a trabajar muchas cosas En el físico Como dice él Y cosas diferentes En el gimnasio La realidad es que esto es un derecho Y Luis es un zurdo Y yo creo que la calidad Se va a señalar Una diferencia bien grande En la noche de abrir 20 Lara Después de esta pelea ¿Con quién te gustaría pelear? Después de esta pelea Quiero pelear con cualquiera Con Martínez Con William Es difícil que William Con lo que tengo en el camino Yo voy a mostrar más en la pelea Una vez más mi talento Y estoy rey para cualquiera De esa división 160, 160, 154 En IWM Cuando 17 Cuando 17 no estoy Luisito Yo pienso que Como dice el Islander Pues está el rey Se siente listo Para cualquiera En 154, en 160 Pero efectivamente De quién podríamos hablar O sea Efectivamente O quién crees tú Con quien Existe una mayor posibilidad Es una pregunta Yo creo que Pongo a empezar a hablar Después de la pelea Como yo te hablé Hay mucha publicidad Que puedes pelear Con Paul Williams La Revanza Depende de lo Lo que pasa en esta pelea También hay la pelea De Vanes Maroche Como te hablé Hay muchas peleas Que están abiertas En el camino de Lara Y la realidad Es que Están disponibles Las peleas con él Que es un problema Que nosotros Lo ha tenido En los últimos 6 meses Que nadie ha querido Pelear con él Después que volvió Con Williams Y tú sabes Que lo que vamos a hacer Es seguir entrenando fuerte Y cada pelea Vamos a coger Como un campeonato Por supuesto Este Lara Quisiera pues Quisiera pues que De alguna manera Tienes algo que decirle A los aficionados Del sur de la Florida Mucha gente Que te aprecian Y grandes amigos Allá todavía No La gente mía De Miami Por allá Que estoy aquí Entrenando Bien duro Para seguir dando un paso Más adelante En la vida Y que estoy luchando Para ser mi campeón Mundial este año Espero que sea este año No espero ya que pase Más de otro año Yo personalmente pienso Que Ahora menos mal Que lo dijiste Yo personalmente pienso Que este es el año Este es el año El 2012 Es el año En el que Lara Este va O debería De tener Las grandes posibilidades De pelear por un Por un título A mi me encantaría Que fuera por la faja verde Pero en todo caso Este creo que Luisito nos podría decir Por cualquiera Me imagino yo Fib W Como te digo Es lo que sigue Austin Trout Sigue Camelo Abre Sigue Menos mal que Perdón que te interrumpa Menos mal que mencionaste A Austin Trout Tengo un gran amigo Que se llama Ricardo Rizzo Él es matchmaker Y creo que viene trabajando Con Austin Trout Y en una oportunidad Pues yo le comenté Y él me dijo Pues que Algo así como que No tenía nada Que buscar él con Lara Entonces Caramba A mi me parece Que esa fue una respuesta Un poquito fuera de lugar En el sentido de que Tiene a Austin Trout Es campeón mundial Pero Lara también Ha peleado con Paul Williams La cosa no va a cortarte La realidad es que Si es bueno Tiene una faja O si tiene una faja Y está peleando por 10 mil pesos Pues no hay sentido en eso El sentido es que HBO y Showtime No está comprando a Lara No está comprando a los centrados Y él ha tenido muchas chances A pelear con nosotros Y con mucho dinero Con mucho, mucho dinero Vamos a decir 50 veces más De lo que está cobrando Y no ha cogido la pelea Con Cornelius Burnridge Se hace un poco más difícil Porque está con Don King Y Don King Y Don King siempre quiere opciones Con los peleadores Y esas cosas Y en realidad No estamos disponibles A darle opciones a Don King Hay otra preguntita por ahí Que no quiero que se me quede En el tintero Yo entiendo pues que Álvarez El Canelo Es un peleador también De Golden Boy Y por ahí pues Podría Ser la piedra de tranca Para no realizar una pelea Pero En el caso de que se dé ¿Crees tú que se puede hacer La fuerza Para que el ARA Pele? El ARA está rankeado Número 3 En la faja verde Canelo en este momento Tú vas a pelear A Couché Moseley Y vamos a ver Lo que pasa de ahí ¿Me entiendes? Como te digo Los dos estamos con la misma empresa Es una pelea Yo creo que se puede pasar Pero también Averse Tiene sus managers Y esas cosas Que es obvio Que si son inteligentes No van a poner Ringo Con usted de hombre Pues este hombre Lo que hace a Canelo Lo saca el boxeo Por lo menos Por un año Entiendo Bueno, nada El Islandi Un millón de gracias Yo pues personalmente Te deseo Lo mejor del mundo Creo que Tiene las condiciones Tanto físicas Como mentales Para conquistar esta corona Y creo que este año Pues vamos a ver Erika Pilara En grandes peleas Un millón de gracias